La U sigue navegando hacia el abismo Solo hemos ganado un partido de 4 Y perdemos porque nos falta algo muy importante Que es el gol De nada nos sirve tener más remates al arco De nada nos sirve tener posición De nada nos sirve Si no tenemos el periciado gol Porque el partido se gana así Y lo peor que ese partido ante el Manucci era accesible Teníamos claras Lo vi más participativo a Rivera en el ataque Pero no tuvimos gol Y peor con la chance muy clara que fue en el penal Ocasionado por una buena combinación entre Calca y Polo Que cae en la mano del defensor de Manucci La cual después se genera una discusión entre el arquero y Calca Que era por gusto Si ya teníamos el penal a favor Y lo peor es que terminaron sacando a María A una defensa aún muy temprano ahora Que era Di Benedetto Y ese penal Dios mío Cerca al arquero y no tan fuerte Que era prácticamente una galletita para Heredia Ya desde ese momento yo dije Terrible cosa se viene Y bueno pues dicho y hecho A Di Benedetto se le olvidó Que tenía a María Pero más se le olvidó Era el árbitro Que tuvo que hasta preguntar a la asistencia Si en realidad tenía a una María Y bueno a María más a María Pues es igual a Roja Y desde ese momento yo ya dije que ya fue ya Ya fue ya Si con Gozo no metíamos ni un gol Imagínate con 10 Sacan a ese paquetazo de Herrera Y meten a Piero Guzmán a la cancha La 1 metía a defender Y esperar las contras Porque era uno menos Y así acabó el primer tiempo Y después en 157 del partido Marca un tiro libre a favor del Manucci Y cabecea con Zuccar Para marcar el primer tanto Ya con eso la 1 estaba destrozado Pero si crees que eso fue todo Pues Con una expulsión para la 1 no bastó Pues si con una no bastó Pues que sea 2 Y el chileno Ureña Termina siendo expulsado en el minuto 62 Y con eso prácticamente ya fue Y la U ya armó su propio entier Para que teme el partido Con un doblete de Zuccar en el minuto 89 Que prácticamente para mí Fue un golazo Un golazo Que prácticamente ya pidió el retiro a Carvalho Enterrando a Universitario de Deportes Lo peor es que se viene Melgar Que bueno ese Melgar Tampoco está digamos Muy fuerte Perdió entre el Muni de Comiso Y el Cristal del Brasileño Pero en fin Ambos vienen mal Y el peor Terminará perdiendo El partido se jugará todavía El domingo 5 de Marzo Así que eso nos dirá Cómo vamos a ir Allá a la Copa Sudamericana Porque el Cienciano Para mí Viene de muy buena forma Ganando todos sus partidos Así Que cada vez Se está preparando La linda camita Para Campanucci Que para mí Ya tiene que irse Y lo demostró Y lo está demostrando Bastante No olviden darle like al video Y suscribirse Para estar al tanto De las noticias Con Fuuu Corazzo 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 Gracias.